En este módulo aprenderás todo lo relacionado con la creación y gestión de exámenes online a través de la plataforma de Aula Virtual. Una vez que hayas finalizado este módulo, serás capaz de crear un banco de preguntas en tu asignatura, aprendiendo también cómo exportar e importar este banco de una asignatura a otra, distinguir qué tipos de exámenes hay y cómo crearlos, comprender el modo de comportarse que tiene cada uno de ellos y sus posibilidades de funcionamiento y, por último, aprender a consultar las respuestas de los estudiantes y cómo calificarlas en caso de que sea necesario. Este módulo está formado por dos unidades. En cada una de ellas encontrarás los materiales de la misma y varios ejemplos guiados que te ayudarán a realizar paso a paso las distintas acciones y actividades. Para finalizar cada módulo, deberás entregar la actividad y realizar el examen durante los días que dure este. Una vez concluido el periodo de realización del módulo y en el caso de que la actividad entregada no supere los requisitos mínimos para aprobar el mismo, podrás volver a realizar la entrega una vez más. Para finalizar el curso, es necesario completar los cinco módulos y superar todas las actividades y exámenes propuestos en cada uno de ellos. Esperamos que este módulo te ayude a gestionar la creación y calificación de los exámenes en tu asignatura. Para cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro disponible en este módulo.